El principal fabricante del mercado es Heriberto Ruiz, creador del horno ecológico de Pollo a la Brasa. El horno del pollo se hace en 40 minutos, a diferencia de un horno convencional que demora una hora. Ahora ya lo que fabrico son ecológicos más que todo, porque los otros ya, cuando vendo 20 hornos, por decir, de los ecológicos, piden uno de los otros. Ya poco, acá ya no fabrico, en mi fábrica se ve que ni un horno hay de los otros. Estos hornos cuestan entre 7 mil y 8 mil 500 dólares, dependiendo de la capacidad de pollos que cocinará, y son muy demandados en Estados Unidos, Japón y España.